Tampico Hola mis amigos. Este es un mapa de la hermosa Tampico. Tampico es una ciudad y puerto en la parte sureste del estado de Tamaulipas, México. Se encuentra en la margen norte del río Pánuco. A unos 10 kilómetros tierra adentro desde el Golfo de México, y directamente al norte del estado de Veracruz. Tampico es la quinta ciudad más grande de Tamaulipas. Con una población de 314.418 en la ciudad propiamente dicha y 929.174 en el área metropolitana. Durante el período del primer auge petrolero de México a principios del siglo XX. La ciudad fue el principal puerto exportador de petróleo de las Américas, y el segundo más activo del mundo, generando grandes ganancias que se invirtieron en la famosa arquitectura de la ciudad. A menudo en comparación con la de Venecia y Nueva Orleans. El primer pozo de petróleo en México se perforó cerca de Tampico en 1901 en Ébano. ¿Qué parte de Tampico conoces? Por favor comenta. Continuo. En 1923, el campo petrolero más grande de México se secó, lo que provocó un éxodo de empleos e inversiones. Pero el desarrollo económico en otras áreas convirtió a la ciudad en pionera en las industrias de aviación y refrescos. La ciudad también es un importante exportador de plata, cobre y madera. Así como de lana, cáñamo y otros productos agrícolas. La carga en contenedores es manejada principalmente por el vecino puerto marítimo de Altamira. El nombre, Tampico, es de origen huasteco. Tampico significa, lugar de nutrias, literalmente, perros de agua. La ciudad está rodeada por ríos y lagunas del delta del río Pánuco, que fue hábitat de una gran población de nutrias. Ha habido sucesivos asentamientos humanos en la zona durante siglos. La región tuvo varios asentamientos huastecos tempranos, entre ellos el importante sitio de las flores. Que floreció entre los años 1000 y 1250 d.C. en 1532, durante el período colonial español, el sacerdote franciscano Andrés de Olmos estableció una misión y un monasterio en la zona. Construyendo sobre un antiguo pueblo huasteco. A petición suya, los funcionarios españoles fundaron un asentamiento llamado San Luis de Tampico en 1554. Este sitio fue abandonado en 1684 y la población se trasladó al sur del río Pánuco debido a los frecuentes ataques de piratas europeos y estadounidenses. La zona estuvo abandonada durante casi 150 años. La actual ciudad mexicana fue fundada el 13 de abril de 1823 en la margen norte del río Pánuco a unos 10 kilómetros del Golfo. Luego de que México lograra la independencia de España, Tampico basó su economía en la exportación de plata. El desarrollo comercial fue principalmente como un centro comercial y una ciudad comercial de una región agrícola. Gracias por su atención. Suscríbete para los mejores mapas y por amor a Tampico. Gracias por ver el video.